Hoy, 1 de septiembre, entró en vigor en Texas una nueva ley de seguridad que obliga a las escuelas, escuche esto, obliga a las escuelas a tener un oficial armado aquí en Texas. Se trata de la ley HB3, la cual también tiene muchas otras medidas que buscan prevenir que un incidente como la tragedia de Ubalde se vuelva a repetir. Carla Garfias nos tiene los detalles a continuación. El 24 de mayo del 2022, un joven armado entró a una escuela en Ubalde y le quitó la vida a 21 personas. La ley HB3 busca prevenir este tipo de situaciones. Propone la presencia de un oficial armado dentro del horario escolar en cada escuela. Entre sus funciones estarán las de patrullar y monitorear el sitio, además de revisar a los visitantes y ser la primera respuesta en caso de un ataque. Ahora estamos contratando a 46 especialistas en seguridad adicionales, que no son necesariamente agentes de policía, sino especialistas en seguridad. Nos estamos centrando en agentes de policía retirados. La ley HB3 establece también que los distritos escolares deben contar con planes de entrenamiento en salud mental, que permita reconocer las crisis y buscar la ayuda necesaria en cada caso. El superintendente Jaime Aquino confirma que están preparados y que la seguridad de sus alumnos y personal es prioridad. El año pasado, aunque no teníamos dinero, invertimos 40 millones de dólares para asegurarnos que nuestra escuela esté más seguro. Este año tenemos un nuevo sistema para registrar a visitantes. También propone botones de pánico silenciosos en las aulas, los edificios que forman parte de los distritos escolares sean revisados, crear un departamento de seguridad dentro de la Agencia de Educación de Texas, establecer protocolos más severos en presencia de un atacante armado, regular la manera de notificar a los padres de familia, evaluar cada año la vulnerabilidad de todos los campos. Una opción para la ley de seguridad escolar es que los distritos contraten empresas privadas autorizadas con personal con licencia para ir armado.